¿Qué es la verdad que está reciente? La verdad es que está bastante reciente, todavía no me ha dado tiempo que asimilar lo conseguido, han sido muchas cosas como digo en poco tiempo, pero la verdad es que al final es una satisfacción el que salgan estos resultados después de todo el trabajo que se hace, no a corto plazo sino todo lo que hemos hecho a muy largo plazo. Bueno pues ahora mismo todavía estamos incluso muy tranquilos, yo creo que ahora cuando empecemos un poco con la rutina normal de entrenamientos, empecemos otra vez a preparar lo que es el aire libre, pues bueno ya empezaremos digamos que hay que asimilar todo y sí que estaremos pues en esa nube digamos, pero siempre con los pies en el suelo también. Bueno pues la verdad es que al final es una satisfacción en cuanto a todo el trabajo, ya no mío solo, sino el de toda la gente que tengo trabajando conmigo alrededor. Bueno como digo, sí que el atletismo es un deporte individual, pero en la pista, porque fuera de ella siempre hay que estar rodeado de un buen equipo. Sí, realmente pues bueno, me llegó a hacer este gesto, pues que bueno, tengo una persona cercana que sufre esta enfermedad, gracias a esa persona pues he podido ver a más personas que la padecen y bueno, creo que es una enfermedad que realmente me toca más de cerca. Entonces bueno, yo creo que qué mejor que estar implicado directamente con la donación de este material. Y realmente sí que estaba pensado de antes, pues normalmente me gustan las cosas que digo y que hago, tenerlas pensadas y qué mejor que justo en las primeras preguntas después de conseguir esta medalla. Bueno, ya no en sí solo por la equipación, sino porque yo creo que es una causa solidaria en la que yo creo que se puede ayudar mucho y qué mejor que encima poder tener el acceso a un premio como es el dorsal, el body, las zapatillas de un campeón de Europa, que al final no es tampoco una donación tal cual, sino que también, pues bueno, tienes la probabilidad o la posibilidad de conseguir este obsequio. Bueno, pues la verdad que ahora sí que vamos a preparar el aire libre más tranquilos con esta medalla, con mucha motivación. Lo primero, corremos las principales reuniones mundiales, que son las Diamond League. Intentaremos correr muy bien, estar entre los mejores del mundo en esas reuniones, pero con el objetivo de Doha y el objetivo principal allí es estar en esa final, estar entre los ocho mejores del mundo. Es muy complicado, creo que solo lo ha conseguido un español en toda la historia, en 800, pero bueno, yo creo que tal y como va todo y la progresión que llevo, es posible, como digo, estar entre esos ocho mejores del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!